Hoy tengo el placer de presentaros a Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, Jessica, ¿de dónde surge la idea realmente, si nos puedes poner un poquito en contexto? ¿De dónde surge la idea de vender especias? Vale, vale. ¿Y de este mundo? Mira, empiezo por crear el negocio y luego te cuento lo de las especias. Porque es algo muy, muy, muy peculiar. El negocio online yo empecé en el 2012 y en ese momento, bueno, lo del tema del negocio online era algo como que estaba así, piloto, ¿no? En España no estaba ni Amazon. O sea, que imagínate, nadie compraba online. Pero mi amiga tiene una empresa de páginas web. Ella se dedica a eso. Y yo me quedé parada. Me despidieron del trabajo que tenía. Y, bueno, pues buscando una salida laboral. Y como acababa de tener a mi niño, pues digo, algo que sea flexible, algo que yo pueda, los horarios y tal. Y ella me lo propuso. Dice, ¿por qué no te creas una página web? Pero sin ninguna expectativa ni nada, sino para ir arrancando con este tema. Y me gustó la idea. Y luego apareció lo de la idea de las especias, que fue pura casualidad. Ella tiene un blog de recetas de cocina. Y quería hacer una empanada argentina y necesitaba ají argentino. Y eso es una especie muy concreta que aquí en España no se encuentra. Y la tuvo que comprar en una tienda de especias de fuera de España. Porque dice ella, no hay tienda de especias aquí en España. ¿Sabes? Entonces digo, ostras, especias. Y a mí no me gusta ni cocinar. ¿Sabes? Yo hacía fajitas, lo típico, ¿no? Las lentejas de mi madre y poco más. Y dice, vi ahí el nicho de mercado. Dijo, bueno, especias. Y entonces me empecé a comprar enciclopedia, libros, a formarme, a hacer fotos. Compraba especias aquí, allí, en todos lados. Y poquito a poco, pues, me formé. Y bueno, yo puedo decir que soy la primera tienda de especias online más importante aquí en España. ¿Sabes? Que es que incluso nuestro asesor de marketing y todo eso que mira el tema de las estadísticas y todo eso, dijo que por posicionamiento y por todo, somos los números uno. Y es por la antigüedad y todo el tiempo que llevamos con el registro del dominio y, bueno, y creando contenido y todo eso. Claro, y también muchas veces, porque es que lo hemos hablado también, vemos la puntita del iceberg, ¿vale? Y te tengo aquí sentada ahora mismo, pero fíjate, nos ha hablado desde 2012. 2012. O sea, que aunque nos parezca que llevamos mucho tiempo en el mundo online, pero realmente podemos decir que el mundo online empezó a explotar en la parte, por lo menos mía, de canales de YouTube y demás. Empezaron a despuntar canales, aunque ya había gente con canales creados desde 2010, pero hasta 2015, 2016, no está ahí esa explosión. Y en YouTube vino antes, yo creo. En el tema de las tiendas online vino con el COVID, que cerraron todas las tiendas físicas, entonces la gente se vio obligada a comprar por internet. Entonces, eso fue para nosotros el punto de partida de ser una autónoma normal, a empezar como empresa, como una sociedad. Y entonces ya invertimos en comprar la nave, como te conté antes, y entonces ya un poquito empecé a darle forma, que es contrata personal, pero hasta entonces era una simple tienda, yo tenía otro trabajo, porque no me daba para el suerdo, y realmente fue a través del COVID lo que a nosotros nos hizo despegar. Y fue el producto en sí lo que te hizo a ti tomar esa vía, ¿vale? Viste la necesidad del mercado, como me has comentado antes, fue el producto que confiaba bastante en el producto, ¿es el margen realmente del producto el que a ti te da por apostar también? Cuando te sumerge es la pasión, o sea, la pasión en el sentido de que, oye, aunque yo ni por asombro me quería dedicar a esto, pero cuando lo pruebo, por lo menos a mí me pasó, con la creación de contenido sobre todo, nunca pensé en crear contenido, ni voy a ser creador de contenido, pero sí es verdad que yo notaba, por ejemplo, Jessica, que cuando estaba delante del ordenador editando, a mí las horas se me pasaban como minutos. Y sin embargo, cuando yo trabajaba en el supermercado, era lo contrario, los minutos se me pasaban como horas. Eso fue lo que a mí realmente me dijo, oye, lo mismo te tienes que dedicar más tiempo a esto, porque se ve que, me llamaba muchas veces Jessica, que está por aquí, ¿te lo puedes decir? Vamos, oye, sube ya para comer. Pero yo estaba tan sumergido en ese mundo de la creación. Te entiendo, te entiendo. ¿Fue así? Sí, sí, en parte porque somos emprendedores. Yo creo que a nosotros no nos dan cualquier cosa, y seríamos capaces también de crear ilusión, incluso de vender neumáticos. ¿Sabes? Yo creo que la persona que es emprendedora, por ejemplo, lo mío fue, como te he dicho antes, por casualidad, porque vi el nicho de mercado, pero ni a mí me gustaba cocinar ni nada. Pero a raíz de meterme, entonces cuando me he dado cuenta que me encanta. Yo ahora, por ejemplo, si tuviera que decir a alguien que sepa más de especias que yo, en España no hay. Es que no hay nadie, porque yo compro todos los libros, estoy súper informada, incluso libros en inglés, porque aquí en España no hay mucha información. Y a mí ese tema me encanta y me apasiona, pero no solo por utilizarla para la cocina, sino porque también tienen unas propiedades terapéuticas que me gustan mucho, porque tú estás cocinando, sabes mejor la comida, pero aparte sabes que, por ejemplo, la cúrcuma es antiinflamatoria, el comino es bueno para la digestión, sabes que tiene muchas propiedades que hacen que tú te cuides y que tu salud vaya cada vez mejor. Entonces a mí ese tema me encanta. Yo descubrí ahí como, tengo ahí esa faceta mía que no la conocía, pero esa faceta de como brujilla, que yo le digo muchas veces, sabes que cura con plantas, y pues eso me encanta. Y yo estoy sumergida como tú, cuando me pongo a leer, cuando me pongo a cocinar, cuando incluso hago vídeos explicando las propiedades de las especias y demás, es que yo soy súper friki. Ese tema me he vuelto súper friki. Pero ya te digo, también es porque la actitud que tenemos nosotros es de ilusionarnos con cualquier cosa. ¿Sabes? Porque por ejemplo, si en vez de esto, ya te digo, a lo mejor estuviera estudiando los neumáticos, yo creo que acabaría siendo una friki de los neumáticos también. Porque le ponemos pasión a lo que hacemos, porque somos personas que nos gusta ser independientes, que nadie nos niega lo que tenemos que hacer. Entonces la actitud que tenemos nosotros es que es así, pero con lo que sea. Sí, 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 el ADN, ¿no? Emprendedor que se llama, ¿no? Hay otro, hay gente, por ejemplo, que te ha picado la vírbora, ¿vale? Es decir, tiene esa picadura de que lo llevas por dentro, ¿vale? Y yo realmente no lo sabía. O sea, yo realmente no sabía en el mundo del emprendimiento porque bajo la, digamos, la información, bajo la ayuda que siempre mis padres me intentaban de dar para encaminarme era, hijo, estudia, fórmate, busca un buen puesto de trabajo y júbílate en él, ¿vale? Lo típico. Me buscaban la seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ellos, pues no les había ido bien en negocio, por ejemplo, y ya lo plasmaban en mí. Pero claro, entonces yo, cuando descubro el mundo del emprendimiento y sobre todo la libertad, ¿vale? Esa libertad, aunque ahora también hablaremos sobre todo de la, vamos a hablar de los propios, también de las contras que tiene, que también tiene muchísimo, ¿vale? Y eso creo que hay que decir. Sí, sí, sé, claro. Creo que hay que decirlo y tampoco aquí esto es todo color de rosa. No, no, para nada. Y ahora nos contarás un poco también la estructura que tiene Todespecia, cuántos sois y demás. Me gustaría que ya trasladarte esa pregunta. Vale. ¿Todos los gestionas tú? ¿Cuántos sois en Todespecia? ¿Cómo se organiza Todespecia? Vale. Me gustaría conocer esa parte de la labor, ¿vale? que mucha gente no ve. Sí, a mí cuando piensan en Todespecia, de hecho yo en mi foto del perfil, en el Instagram me tengo a mí. Al principio tenía un logo, pero luego aprendí que las personas no compran ni siguen a las empresas, siguen a las personas. Y si a la persona le cae bien, le gusta y confían en ella, entonces compran productos. Pero porque tienes que saber que hay personas detrás. Si no, es como que no confía. ¿Vale? Entonces, si tú, por ejemplo, entras en mi perfil, me encontrarás a mí como persona, pero detrás de mí, en el almacén, está mi marido, que es el que se encarga de gestionarlo todo, desde que saca el pedido, un cliente hace un pedido, y él saca los pedidos, los reparta a los trabajadores, y si viene un proveedor, si viene un comercial, o pasa cualquier cosa, siempre él es el que está allí. Y bueno, somos siete. Somos siete. Contando con mi marido y yo, somos siete. Yo trabajo desde casa, la mayor parte del tiempo, a veces voy para allá, porque a lo mejor he quedado con algún comercial, o lo que sea, tengo que ir a una reunión, o porque simplemente me quiero pasar por allí. Pero yo trabajo desde casa. Hago todo el trabajo desde el ordenador, trabajo con las recetas para las redes sociales, tengo un grupo de colaboradores también en las redes sociales, que me tengo que coordinar con ellos para las recetas, y en fin. Mi trabajo lo puedo hacer online, ¿sabes? Entonces lo puedo hacer desde casa perfectamente. Pero allí, pues ya te digo, somos un grupo de cinco personas que están allí, trabajando, preparando pedidos. Y es una empresa un poco familiar también, ¿no? Sí. Está implicado tu marido en este caso, ¿no? Está mi marido, está la prima de mi madre, está la hija de la prima de mi madre, está una, es que otra prima de mi madre, somos todas familias. Somos cinco mujeres, bueno, seis mujeres contando conmigo y mi marido. Todos mujeres. La labor que se hace más en la nave y demás que de organización, de empaque, de empaquín para que le llegue al cliente final. Nosotros hacemos las mezclas, tenemos una mezcladora profesional que nos ha costado, te puedes imaginar, casi igual que la nave, y hace la mezcla, la envasa y la etiqueta. Etiqueta los botes, etiqueta las bolsitas, dependiendo del envase que sea, pues lo hace todo. Vale, entonces nosotros hacemos el proceso de cero, compramos la materia prima, nosotros la mezclamos, nosotros la envasamos y nosotros la vendemos. Luego entregamos el paquete a correo y el correo lo reparte. Vale. O sea, yo lo vendo en las redes sociales sobre todo y ya está, la gente hace el pedido online y ya pueden traer las cadenas de todo esto. Es lo bonito, Jessica, es la imagen, se puede decir así, pero detrás de Jessica, lo que no se ve y lo que a mí me gusta traer aquí, que es la realidad, para aquellas personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, vean, comprendan, entiendan y aprendan, si quieren una nueva ruta, un nuevo camino y sobre todo en este mundo del emprendimiento lo apasionante que es también, aunque también tiene su parte y su labor complicada. ¿Vale? ¿Qué podríamos decirnos de ese paso que pega Jessica de coger un producto, ¿vale? Ver que tiene un nicho bastante definido, ver que puede aportar ese valor hacia las personas y ¿qué proceso hay que a ti más te haya costado, Jessica? Que tú digas, oye, pues hubo este momento en el que yo estuve ahí a punto. ¿A punto de qué? De dejarlo o a punto de tirar la toalla. ¿En qué momento realmente, ¿vale? ¿Ves tú y de dónde coges fuerza para seguir hacia adelante? Vale, yo creo que nosotros somos atletas. Todos los que emprendemos es una de las cualidades que tenemos que tener, que somos resistentes y aguantamos obstáculos y superamos y tormentas porque por lo que yo me rodeo de gente y amigos que tienen empresas también es continuamente solucionar problemas. El otro día me contaron una historia que es muy interesante y es, por ejemplo, un esquiador cuando va a esquiar y está en la cima de la montaña y tira para abajo dice que se fija en el camino en los huecos que quedan entre los árboles o en los árboles y se fija en los huecos que hay entre los árboles porque si se fijara en los árboles chocaría. Dice, pues el emprendedor es igual. Cuando tú vas en tu camino los árboles serían los obstáculos pero si te fijas en ellos tropiezas y no continúa. Lo que hacemos nosotros es que nos metemos entre medio de los huecos que quedan en los árboles y ese es nuestro trabajo diario el superar obstáculos. Entonces tienes que ser muy resistente y yo digo que tienes que ser un atleta para tener un negocio porque es continuamente solucionar problemas. Yo cada vez que tengo enfrente a gente sobre todo que ya ha pasado por el proceso y que lo veo realmente que tiene una empresa sólida y que puede estar al frente de ella o sea, siento admiración y creo que es una parte muy importante del aprendizaje. Admirar a aquella persona que haya pasado por el camino que tú quieres pasar y fijarte sobre todo en qué errores si los cuenta por ejemplo aquí en Nueva Ruta estamos dialogando y vamos a dar muchos tips y muchas claves que aunque no son profecías para todo el mundo que digan esta es una ley fundamental que sí o sí pero sí es una experiencia de una persona que ya ha pasado por ese camino y oye si a ti te sirve te la puede solucionar mucho mejor. Yo lo que destacaría sobre todo es ir poco a poco porque si muchas veces te propones cosas que van por encima de tus posibilidades te puedes chocar muy gordo pero si vas pasito a pasito y pasito firme es como que todo va bien no invertir grandes cantidades de dinero siempre en tus posibilidades también porque si no estás atado a pagar un crédito entonces estás obligado a hacer cosas que a lo mejor no son rentables para la empresa o no son por ejemplo buenas para tu vida también que muchas veces parece como que no que vivimos eternamente pero no vivimos eternamente tu tiempo es lo más valioso que tú puedes tener y muchas veces estamos tan sacrificados en nuestro trabajo porque funciona y para pagar las deudas y todo esto que te olvidas de ti ¿sabes? entonces el paso número uno y pasito a pasito y después el paso número dos que no te envuelvas y que tu personalidad no sea tu trabajo sino que tú tengas tu persona y sepas un poquito diferenciar también tu persona de tu trabajo por ejemplo yo como te comenté antes las tardes me las dedico para mí para mi familia para mis hijos porque antes estaba 100% involucrada en mi trabajo y era acostarme con el móvil respondiendo mensajes y lo que sea y ahora digo no, tengo un horario porque es la única manera de yo protegerme a mí ¿entiendes? muchas veces como nos fusionamos tanto como personas y como emprendedores y como trabajadores al final te pierdes a ti mismo y dices tú ¿quién soy? soy Jessica me gusta hacer yoga me gusta hacer deporte me gusta estar con mis amigos reírme con los niños salir y eso cuántas veces los hago al día es que no lo hago porque estoy tan implica en mi trabajo que es que me pierdo lo mejor que tengo en mi vida que es disfrutar de la vida y por eso sería quizás el consejo número dos que sepas diferenciar bien y protege tu tiempo y el consejo quizás número tres que pueda que no me diga la palabra consejo porque realmente es una recomendación esa el